Empezar, diré que es el final No es un final feliz, tan solo es un final Pero parece ser que ya no hay vuelta atrás Solo te di diamantes de carbón Rompí tu mundo en dos, rompí tu corazón Y ahora tu mundo está burlándose de mí Miedo de volver a los infiernos Miedo a que me tengas miedo A tenerte que olvidar Miedo de quererte sin quererlo De encontrarte de repente y no verte nunca más Oigo tu voz siempre antes de dormir Me acuesto junto a ti Aunque no estás aquí, en esta oscuridad La claridad eres tú Miedo de volver a los infiernos Miedo a que me tengas miedo Miedo a que me tengas miedo Miedo a que me tengas miedo A tenerte que olvidar Miedo de quererte sin quererlo De encontrarte de repente De no verte nunca más 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 Miedo a que me tengas miedo Miedo a que me tengas miedo